una situación lamentable recurrente todos los años la quema de la paja aquí en el en el valle de mexicali pues por un lado los agricultores argumentan que incorporar la paja a la tierra pues les resulta un proceso demasiado costoso máxime cuando los precios de los trigos de la tonelada de trigo barata aquí no alcanzan ellos a pagar lo que les ocasiona los costos que les ocasiona la cosecha así que optan por echarle un cerillazo como es el caso de esta parcela aquí del ejido guadalajara que se está quemando aprovechando que hay un viento corriendo aquí en el valle pues se está quemando pero sí pues es es una cantidad considerable de humo que contamina que contamina el ambiente como es aquí en el valle de mexicali lamentable que se siga quemando todavía la paja de los trigos aquí en el en el valle de mexicali y ocasiona pues un gran foco de contaminación así es la situación los automovilistas que circulan por esta vía pues inclusive tienen que hacerlo a muy baja velocidad y con las luces encendidas por el problema del riesgo que ocasiona la falta de visibilidad a causa de el humo que está ocasionando la quema de paja aquí desde el ejido guadalajara para cuervos.com.mx informa a pedro macías mariscal a pedro macías mariscal